Hola, buenos días. Yo me llamo Leire y esta es mi tita Sara que va a contar el cuento del Príncipe Ceniciento. El Príncipe Ceniciento tenía poco de príncipe, era bajo, desaliñado, flacucho y tenía grano. Sus tres hermanos grandes y peludos siempre se burlaban de él, por su afecto. Ellos pasaban el tiempo oyendo a la disco real con sus amigas princesas y obligaban al pobre Príncipe Ceniciento a quedarse y limpiar lo que ensuciaban. Cuando terminaba el trabajo, el Príncipe Ceniciento se sentaba al lado del fuego y soñaba con ser grande y peludo como sus hermanos. Un sábado por la noche, mientras lavaban los cartetines, un hada polvorienta apareció por las chimeneas. Todos tus deseos te serán concedidos, exclamó el hada. Chis, chis, pum, tic, tac. Esta lata un coche será. Bidibi, badibu, a la disco debes de ir. Vale algo, no ha funcionado, dijo el hada. Cuando un dedo de rata y un ojo de tritón, tus harapos un traje son. Caramba, pensó el hada, no me refería a un traje de baño. Y tu mayor deseo te concederé. Grande y peludo te haré. Y el Príncipe Ceniciento se hizo más grande y peludo. Diante exclamó. El hada, ya me he vuelto a equivocar, pero seguro que el hechizo se deshará a medianoche. Sin embargo, el Príncipe Ceniciento no sabía que era un gran mono peludo, porque el propio hechizo se lo impedía. En realidad pensaba que no estaba nada mal, así que se marchó a la discoteca. El coche era demasiado pequeño para conducirlo, pero se les apañó como pudo. Pero cuando llegó al fiestón real, era demasiado grande para pasar por la puerta. Entonces decidió volver a casa en autobús. Una bella princesa esperaba junto a la parada. Cuando pasó el próximo autobús, gruñó. Por suerte, al soñar las doce en punto, el Príncipe Ceniciento volvió a ser el mismo. La princesa pensó que él la había salvado y había hecho huir al gran mono peludo. ¡Espera! gritó la princesa. Pero el Príncipe Ceniciento era demasiado tímico y salió corriendo tan rápido que perdió el pantalón. La princesa no era otra que la bella princesa Calderilla, quien ordenó publicar un edicto para encontrar al propietario del pantalón. Todos los príncipes, incluso los de la tierra lejana, acudieron a intentar ponerse el pantalón, pero muchos que se retorcian a ninguno le entraban. ¿Cómo? Como cambio esperada, los hermanos del Príncipe Ceniciento lucharon entre sí por quien era el primero en probarse el pantalón. Dejad que lo intente él, ordenó la princesa, señalando a Ceniciento. A ese maquetrefe no le irán bien, se burlaron sus hermanos, pero le entraron y la princesa Calderilla le propuso matrimonio de inmediato. Así fue como el Príncipe Ceniciento se casó con la princesa Calderilla y vivieron felices y rodeados de lujo, por siempre y jamás. La princesa Calderilla tuvo una conversación secreta, con el hada sobre los hermanos grandes y peludos, quienes acabaron convertidos en hadas del hogar. Así revolotearon por todo el palacio, haciendo las tareas domésticas, por siempre y jamás. Por los ricos dorados, te cuento, se acabó, no. ¡Adiós, el Príncipe Ceniciento! ¡Adiós, el Príncipe Ceniciento! ¡Adiós, el Príncipe Ceniciento!